hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y el día de hoy les traigo el método definitivo para que puedan eliminar el tiempo de pantalla de su iphone el límite de tiempo de esta función piense que acá tenemos bueno unas aplicaciones que podemos ejecutar sin problemas como por ejemplo mensajes mensajes se ejecuta sin ningún problema porque en esta aplicación la función no está activa pero hay otras aplicaciones como por ejemplo la calculadora que si la tratamos de abrir en este caso nos va a pedir más tiempo si le damos en ok se cierra la aplicación y si tratamos de pedir más tiempo podemos usarla por un minuto más que un minuto bueno es prácticamente nada la idea es usarlo por más tiempo entonces aquí nos da la opción de colocar un código ok entonces podemos colocar el código el problema es que si se nos olvida el código no vamos a poder entrar en la aplicación y esto se vuelve más complicado bueno chicos en este caso para poder quitar el tiempo en pantalla el límite de tiempo vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser for you key el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de obtener la licencia y de registrarla le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador luego de haber ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias funciones podemos en este caso es bloquear el código de seguridad podemos eliminar el aire de apple podemos omitir el mdm pero la opción que nos interesa es esta que dice quitar tiempo de uso vamos a seleccionarla y el siguiente paso es conectar nuestro iphone que tiene el problema a la computadora y bueno chicos luego de conectar el teléfono aquí el programa nos detecta el dispositivo que está conectado nos muestra el modelo y bueno nos muestra unas observaciones adicionales entonces sería cuestión simplemente de darle clic al botón que dice iniciar aquí yo les voy a poner lo que es la pantalla del teléfono para que más o menos vean pues el proceso general y una vez que nosotros estemos listos le damos clic a la opción que dice iniciar ok aquí tenemos que bueno seguir los pasos al pie de la letra tenemos que abrir lo que viene siendo la configuración tenemos que en este caso tocar lo que viene siendo nuestro nombre luego tenemos que irnos hasta donde dice buscar mi dispositivo y desactivar la función ok esta función la tenemos que desactivar para poder continuar con el proceso entonces este caso le damos acá y desactivamos donde dice buscar que muy seguramente nos pide la contraseña la colocamos y luego de desactivarla automáticamente el programa va a detectar que se ha desactivado y bueno chicos ya acá podemos en este caso darle donde dice aceptar y podemos darle clic nuevamente al botón que dice iniciar y de esta manera lo que se va a encargar el programa es de quitar el código de tiempo de pantalla en este caso el dispositivo el iphone va a hacer como una especie de reinicio no es reinicio como tal pero si se va a encargar en este caso de hacer con una sincronización con la computadora y efectivamente luego de que haga este proceso aquí aparece que el tiempo de uso se ha eliminado con éxito ya podemos darle clic en hecho el dispositivo si se va a reiniciar y ya podemos cerrar el programa ya sería cuestión de dirigirnos al iphone para verificar de que efectivamente el tiempo en pantalla se ha quitado con éxito y ya podemos entrar nuevamente en las aplicaciones entonces esperamos a que en este caso se reinicie colocamos el código de seguridad y como pueden observar ya tenemos todas las aplicaciones funcionando ok incluso los widgets absolutamente todo súper fácil y súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tines en spanish no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye y